Hola, os habla Mario Arias, director comercial en fotografía y arte y asesor fotográfico. Y bueno, pues voy a hablaros del sistema Fuji X, bueno, más que del sistema, que lo tengo ya muy hablado con todos vosotros, de lo que realmente es una reflexión que se viene haciendo mucha gente desde hace tiempo, que muchos ya han dado el salto y que desde luego muchos de vosotros he podido hablar, para que públicamente se quede a través de este vídeo mi posición clara, pues ahí vamos. Es decir, la fotografía digital desde hace un año quizá creo que tuvo un punto de inflexión gracias a la salida de este modelo de cámara de Fuji, la X-T1. Cámara muy pequeña, es una tipo CSC sin espejo o Evil, como la queráis llamar, y de luego pues una cámara que el fabricante japonés fue capaz de sacar un sensor, un equilibrio entre sensor y procesador de una calidad insuperable, os diría yo. Una calidad de archivo que genera esta máquina está al nivel de lo que os pueda dar otros fabricantes en tamaño de sensor más grande, tipo full frame, y que bueno, que de alguna manera ya empezó a tomar mucha forma desde este año que llevamos vendiendo, hace ya mucho tiempo vendiendo X-T1 y bueno, no ha hecho ni el año en el mercado, pero de luego han sido tantas las unidades y tan buenas las satisfacciones que ha producido el producto, que de luego, insisto, que parece más tiempo del que realmente es. La reflexión viene en que muchos de vosotros quizás, o pues hasta ahora, tenéis la duda que tenéis vuestro equipo de Canon, de Nikon, con esas ópticas profesionales, y bueno, pues una de las críticas que había, que quizá con el 18-55, que es uno de los kit, que todavía se sigue vendiendo y con el que empezamos a vender esta cámara, objetivo que tiene más que calidad, es un 2,84 luminoso y que tiene una relación calidad-precio extraordinaria, estamos hablando de un objetivo que comprándolo en kit, pues para exponer en torno a los 400€, y que de luego no tiene nada que ver a los 18-55 de las marcas mencionadas, y que es muy digno de calidad, ¿no? Pero bueno, un poco sabedor de lo que tenía yo creo Fuji entre manos, en cuanto a ese equilibrio que ha conseguido de relación calidad-precio, y también, por qué lo decir, del sensor, la eliminación del filtro paso-bajo, el procesador que monta esta cámara, pues si creamos ese archivo con ópticas que están muy bien, ¿por qué no vamos a mejorar en lo que realmente podríamos todavía mejorar en un punto? Y es sacando ópticas todavía de mayor refinamiento, también más caras, por supuesto, y de mayor luminosidad. Ha sido muy reciente, o viendo en orden cronológico, hace unos meses ya empezamos a vender el 50-140 2,8, lo que sería equivalente a un 75-210 2,8 en un formato tradicional de fotografía. Óptica que tiene una pinta y un peso más que agradable, es un sistema que estaría así como muy compensado en cuanto al tamaño y al peso, objetivo que luego realmente también me permite tener una rapidez de enfoque bastante precisa, súper silencioso y que de alguna manera es un objetivo que ya sois los usuarios de los que se han podido vender, son bastante las buenas críticas que hemos recibido, y bueno, pues no deja de ser un teleobjetivo zoom de los más utilizados a nivel de fotografía profesional, manteniendo una luminosidad constante y la verdad es que bastante interesante. Y de reciente aparición, en el orden en cuanto al tiempo, pues acaban de presentarnos el 16-55. Este 16-55 es un 2,8 también, equivalente a un 24-82,5 en la fotografía tradicional, 2,8 a toda la focal, os decía, y que bueno, pues que desde luego, pues este es el típico objetivo zoom estándar de calidad premium, junto con una X-T1 más el 50-140, o sea, este equipo realmente, pues cualquier profesional que hasta ahora utilizara una full frame de Nikon y Canon, pues que los objetivos que habitualmente compraban, pues era el 24-70-70-200, pues lo vamos a tener aquí, aquí, pero fijaros qué ligereza, o sea, ya no hace falta llevar un equipo solamente con una mochila enorme con mucho peso, porque esto realmente es, os diría yo, la misma calidad, no prácticamente, diría que la misma calidad, no vamos a decir que el mejor, en algunos aspectos diría yo, incluso podríamos adaptar a mejorar la calidad del archivo, y que desde luego, pues por tamaño esto sí que es indiscutible, y por precio, porque realmente este kit yo lo he querido montar tal cual lo veis, o sea, estas tres piezas unidas, cuerpo de cámara con estas dos lentes, porque realmente esto quizás sea el kit que cualquier profesional puede llegar a tener. He querido también sacar un estuche que es original de Fuji, es un estuche un poco a nivel de lo que, cuando al acabado dentro de este aire retro que tiene el fabricante, un estuche en el cual me cabría este equipo perfectamente, aquí me entraría pues esta lente, aquí me entraría la cámara, y bueno, pues fijaros que es un estuche súper con aire retro, esto no va incluido en el kit, pero bueno, ya que lo hemos recibido y queda tan suavemente chulo, me parece digno de poder enseñarlo en este vídeo. Entonces, desde Fotografiarte, nuestra postura es clara, sabéis que somos unos convencidos de la fotografía digital en cámaras sin espejo, creo que el futuro de la fotografía pasa necesariamente por cámaras de este tipo, el tiempo cada día me da más dándolo, más la razón quizás en este aspecto, y ya con cámaras que ya existían, y con ópticas que empiezan a ver en el mercado tipo esto, creo que me está dando la razón el tiempo los fabricantes, y vosotros mismos, que es lo que más me importa por supuesto, que es que cuando compráis un producto, por lo menos en Fotografiarte, nos gusta saber o tener ese feedback de lo que vosotros opináis, de lo que habéis recibido, y de la satisfacción que está generando estos productos fotográficos. En el caso de XT1 lo tengo muy contrastado, el grado de satisfacción es altísimo, no conozco a nadie que haya comprado la cámara, y me la haya tenido que devolver porque me argumentara, pues no es lo que yo me esperaba, no ha habido ningún caso, y han sido unos cuantas, cientos, diría miles de cámaras ya vendidas en este año, y que bueno, ya con ópticas de este calibre, pues no al el grado de satisfacción todavía será mayor. Entonces el kit este de XT1, perdón, con 16,55 y 50, 140, 2,8 en ambos casos, ya lo tenemos disponible en nuestra tienda online, es un kit que comprándolo a la vez, pues sobrepasará por muy poquitos euros los 3.000, pero que estaremos hablando un equipo que en ese precio, en otro fabricante, solo vamos a poder comprar el cuerpo de la cámara, es decir, es comparar prácticamente los 7.000 euros de un equipo contra los 3.000, estamos hablando de menos de la mitad de inversión en un producto que podréis trabajar con él perfectamente. Entonces, por relación calidad-precio-tamaño y conjunto en general, creo que este kit exclusivo de Fotografiarte XT1 Kit Pro puede ser, digamos, la panacea de muchos fotógrafos profesionales o de aquellos aficionados exigentes que quieran tenerlo mejor. Bueno, espero que os haya gustado esta presentación de nuestro kit pro de Fuji XT1 junto con estas dos lentes y nada, nos veremos en próximas reviews. Hasta luego, amigos.